Profesora Elsa Murillo, ¿por qué razón la UGEL le abre proceso administrativo? La UGEL me abre proceso administrativo, bueno, considerando que yo estuve de licencia por motivos de salud, del cual mi recuperación ha sido tan lenta porque mi estado era demasiado delicado y bueno, para esto yo he solicitado oportunamente las licencias, del cual están justificadas con certificados expedidos por e-salud y asimismo tienen resolución directoral donde me han otorgado la licencia por motivo de salud. Entonces, para esto toman el pretexto de ruptura de relaciones humanas y con eso es el que me abren el proceso administrativo, no considerando que realmente mi estado de salud era bastante delicada y aún más que ellos mismos me han dado la conformidad y nunca me hicieron llegar ni siquiera alguna llamada de atención o, por tanto, por medio escrito o oral que me hayan hecho esto conocer. En este momento estoy ya sufriendo una sanción injusta porque según la resolución última me sacan del trabajo por un año sin goce de haberes y están sometiendo a resolución de la UGEL para que me cambien de institución educativa dentro del ámbito de la provincia de Payasca. Como verá, es una medida demasiado injusta y descabellada por no tener los fundamentos legales para hacer la aplicación de tal medida. Yo puedo señalar de que es político debido a que soy la esposa del señor alcalde provincial y quien último él había denunciado ante los medios locales y regionales que personal de la UGEL Payasca han participado en la recolección de firmas para su revocatoria. Entonces estos señores están utilizando el cargo ahora para justamente hacernos daño, pero es políticamente. Desde el día 3 de octubre que me presenté a mi institución educativa, la directora me hizo entrega del oficio poniéndome a disposición de la UGEL. Pasé a la UGEL al patio donde no me habían determinado ningún otro lugar, dañándome moralmente mi prestigio. Permanecí ahí por varios días hasta el día 6 de noviembre, o que diga hasta el 15 de octubre, que me dieron la resolución en donde me abren procesos administrativos. La directora de mi colegio se llama la profesora Nurinalda Espinal Reis, hermana del consejero Martín Espinal Reis. Y al pasar a la UGEL Payasca me dieron la resolución donde me acompañan el pliego de cargos para hacer mi descargo dándome un plazo de 15 días. Respetuosa del plazo que me asignan, presenté ante la dirección de la UGEL mi descargo correspondiente, del cual veo que no ha servido para nada, porque al parecer no le dieron ni lectura de los documentos que presento dando la justificación debida a todos los cargos que me imputan según el pliego de cargos. Y el día 7 de diciembre recibo más bien ya la resolución, la resolución 904 que le puedo mostrar acá, donde ellos ya me separan del cargo por un año sin goce de haberes, y ordenando el cambio de institución educativa, o sea, reasignarme a otra institución educativa dentro del ámbito de la UGEL. Con esta sanción ya he presentado las reconsideraciones del caso y veo que allá no hay el ánimo, ni siquiera la voluntad de poder arreglar esta situación. En vista de esa anomalía, yo he viajado a esta ciudad de Lima, justamente para presentarme ante OCI del Ministerio de Educación y dar a conocer mi queja de la mala administración del personal y funcionarios de la UGEL. Estoy llana de seguir adelante con mi reclamo porque voy a hacer respetar mis derechos. Y es así que hoy día he hecho ingresar ya por mesa de partes mi documento a OCI nacional. Y próximamente también estaré presentando a Controlería General los documentos con las pruebas pertinentes. Además, voy a viajar también a la ciudad de Guaraz para presentar mis documentos también a la Dirección Regional de Educación, a fin de que ellos tomen cartas en el asunto y se velen por los derechos. Además, que yo ya tengo más de 25 años de servicio, toda mi vida lo he demostrado con dedicación, trabajo y esmero. No he tenido llamada de atención ni proceso administrativo alguno y no ahora que se utilice políticamente para hacerme daño. Llegaré hasta las últimas consecuencias en defensa de mis derechos.